Hola amigos, en esta oportunidad vamos a aprender a convertir a formato PDF un libro animado tal como éste, fíjense, aquí tenemos este libro animado, vamos a convertirlo en formato PDF y de manera online, para eso vamos a ingresar a esta página web se llama cegda.com y nos vamos a ir aquí donde dice más abajo donde dice convertir a PDF HTML a PDF, habiéndonos ubicado ya en HTML tu PDF aquí vamos a copiar la URL, esta es la URL, fíjense aquí dice número 10, esto es muy importante, entonces vamos a copiar eso, copiar y le vamos a pegar, entonces esto quiere decir que la página número 10 es la que va a convertir a PDF si quisiéramos otra página, entonces solamente le cambiaríamos aquí el número bien, entonces vamos a convertir aquí, le damos convertir HTML tu PDF y esperamos un momento como les digo, esta página web solamente nos permite hacer 3 conversiones cada hora bien, hay algunos libros animados que constan de 10 páginas o 10 hojas entonces quizás podrían hacerlo, convertir 3 páginas cada hora o si no, tendrían que comprar una suscripción muy bien, entonces aquí vamos a darle download porque ya lo ha convertido si, aquí lo está descargando, vamos a abrir y fíjense ahí tenemos ya lo acaba de convertir a formato PDF la hoja en este caso vamos a regresar a ver es la hoja 10 si, así podríamos hacerlo con las otras hojas, verdad entonces la hoja 10 se supone que es esta la página 10 la página 10, digo así si quisiéramos esta página entonces le pondríamos aquí le cambiaríamos a 9 cambiaremos a 9 y nuevamente haríamos todo el proceso muy bien entonces ahí tenemos ya la conversión desde esta página del libro animado a PDF luego vamos a ver cómo hacemos la unión porque aquí vamos a convertir página por página PDF, luego vamos a unir todas esas páginas en un solo en un solo PDF bien, pero el otro la otra página web que le quiero mostrar que también nos permite convertir libros animados a PDF es esta de aquí topdf.org bien, entonces vámonos aquí donde dice URL tu PDF bien y aquí vamos a pegar la URL fíjense aquí dice número 10 entonces aquí podemos cambiar el formato podemos ir investigando si le damos a las diferentes opciones por ejemplo yo aquí le voy a poner en landscape voy a grabar esto sí ahora fíjense lo voy a dejar lo demás así por defecto y le voy a dar convert bien ahí está convirtiendo con esta página he podido realizar hasta 10 conversiones y luego como que me lo ha bloqueado pero pero es una buena solución cuando se cuando se trata de libros animados de pocas de pocas hojas bien ahora sí vamos a darle aquí download y lo vamos a abrir bien ahí ya lo hemos abierto fíjense entonces fíjense ahí estaría ya la la conversión del de las dos en este caso nos ha convertido las dos hojas sí fíjense estas dos hojas las tenemos aquí convertidas ya a pdf muy bien entonces esto es lo que quería enseñarles ahora en el próximo video vamos a ver cómo unimos todas estas estas conversiones porque recuerden que esta conversión es por ejemplo de estas de dos hojas mientras que aquí en esta otra solamente es de una hoja sí entonces vamos a ver cómo la convertimos solamente o sea cómo unimos luego las hojas a un solo pdf bien entonces nos vemos en el próximo video